Desde muy temprano, integrantes de la Unión de Mototaxis, Dolores y Colonias Circunvecinas amenazaron con realizar un bloqueo a la altura del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, todo ello para exigir a la Secretaría de Vialidad y Transporte la autorización de 43 concesiones. En entrevista, el representante de Mototaxis Zona Norte de la Confederación de Trabajadores de México, Emanuel Vázquez, explicó que esta situación comenzó desde el año 2008, fecha en la que las autoridades otorgaron más de 100 concesiones, excluyendo a los integrantes de la Unión de Mototaxis de la Agencia de Dolores. A causa del problema que tenemos en Zona Norte, un mal arreglo que la Cevitra está haciendo en cuanto a la entrega de concesiones a personas que definitivamente no pertenecen al mototaxismo y tenemos esta inconformidad ya que mucha de la gente que nosotros tenemos ha participado desde un principio en lo que se refiere al mototaxismo y es la gente que ha sido excluida entre ellos, algunos que son agrimeos a nosotros, otros más que no lo son, sin embargo la lucha tiene que ser pareja para todos. El inconforme reiteró que este tipo de acciones evidencia que hay irregularidades por parte de algunos funcionarios de la Cevitra, quienes otorgan los permisos a otros sindicatos de transportistas tales como el de la CNP. Entonces, por ahí podía incluirse la CNP, hay inconformidad por parte de todos los demás grupos, no solo el caso de la CTM, sino algunos otros sindicatos y los independientes. Entonces, este mal arreglo, esta situación que plantea la Cevitra, validada una burocracia sin hacer un trabajo de campo real, pues ha generado muchos problemas en la zona, no somos los únicos que se han manifestado, ha habido manifestaciones previas respecto a este sentido. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.